Música Brincaron a mis ojos, sueños que otrora vomité, verbos que jamás fueron colores. Música Como Penélope, quiero construir texturas de mí, ser y hacer mi propio dibujo y borrarme. Música Los abismos de mi pecho son rincones que recorro con los pies descalzos. Ya no volveré a cruzar los límites que trazamos. Música Ya no volveré a cruzar los límites que trasté. Música Estoy más lejos de ahora, pero todavía pulso. Música 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 Brincaron a mis ojos, sueños que otrora vomité. Música Música Ya no volveré a cruzar los límites que trasté. Música 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 Música